Si me buscas, tú a mí me podrás encontrar Yo te espero aquí, sí, sí, este es mi lugar Si quieres reír, descubre la alegría de soñar Un mundo de aventuras sin igual Junto a mí, a tu amiga Sandy Si te sientes solo recurre a mí, te estaré esperando aquí Cuéntame tu historia y te alegrarás, sabes que una amiga tendrás Búscame, sígueme, llámame Sandy Búscame conmigo, sígueme, ríe como Sandy